Transmisión especial Canal 13, nuestro canal Canal 13, nuestro canal Estamos ya desde el estado de Alejandro Morena Soto de La Juela Con toda la transmisión de la final de la Copa Empresarial Sportec 2012 Una copa que ha traído muchísimas emociones Ya los equipos se encuentran en el terreno de juego Tanto Siza como el equipo de Dipo Siza completamente de negro y el conjunto de Dipo Precisamente al que ustedes tienen en pantalla De camisa verde con blanco y pantaloneta blanca Medias verdes el conjunto de Dipo El himno nacional en este momento que está sonando En el estado de Alejandro Morena Soto En esta transmisión de la Copa Empresarial Sportec 2012 Ya estamos preparados Vamos con la entonación del himno de Costa Rica ¡Gracias! 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 Nacional de Costa Rica, vamos a la parte baja con nuestros compañeros Elqui Méndez y Andrés Valenciano que tienen toda la información, el detalle previo al arranque de este juego finalísimo de la Copa Empresarial Sportec 2012 aquí en el estadio Alejandro Morera Soto y que usted disfruta a través de la pantalla de Canal 13 nuestro canal. Elqui, buenas noches y Andrés. Buenas noches José David y muy buenas noches a la audiencia que se encuentra ya lista también para disfrutar del encuentro de esa final de la Copa Empresarial Sportec 2012. Ya nosotros listos, preparados para llevarles a ustedes todos los detalles esta noche desde el Alejandro Morera Soto. Muy buenas noches Andrés. Buenas noches Elqui, buenas noches a los amigos televidentes y a la gente allá en la parte alta. Bueno, una final que se las trae un equipo de DIPO que ha venido de una buena temporada y un equipo civista también que vino con un torneo muy importante. Más información en la parte alta con José y compañía. Gracias Andrés y Elqui ya estarán haciendo también el trabajo periodístico en la parte baja. Antes saludar a nuestro capitán Don Roger Flores Solano que también supo lo que fue recordar viejos tiempos en esta Copa Empresariales. Buenas tardes Capi. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes y radioescuchas por el canal más grande del país. La verdad cierre con broche de oro de esporte con todo lo, la previa al juego. La final ahí, diga José, ahí están temblando más de uno soñando, no pudieron dormir. Yo sé que los concentraron estaban con masajista individual, cuidándole las uñas y ahora le toca la hora de la verdad. Una final dipo viendo la alineación veo veo nombres muy conocidos en la segunda edición sí de llamar la atención no veo a nadie aquí de la primera edición no veo a nadie de la segunda edición y aquí en la previa que vimos en el partido preliminar hay jugadores que en cualquier segunda edición y en cualquier primera edición pueden jugar un llamado a atención para nuestras grandes visores del país visores del país correcto el homenaje que se realiza en la parte inferior del terreno de juego vamos José dígame mi estimado Andrés Javier Cascante del superintendente de seguro Sasa es el dedicado del partido de hoy ahí lo tiene entonces la información a don Javier Cascante gracias Andrés vamos inmediatamente con las alineaciones de este encuentro y saludamos de paso le damos las buenas noches a don Oscar Vadilla gran historia de vida don Oscar Vadilla buenas noches mi estimado Oscar que tal buenas noches amigos telespectadores le gustó me encantó para viajar de nuevo saludando aquí al ingeniero Cubillo sonido perfecto buenas noches bendiciones para todos que tal mi capín aquí está la formación del cuadro de Ciza que viene con Andrea Seforner viene también Cristian Chaverri David Zúñiga Edgar Molina Andrés Rodríguez Rafael Pérez que no es familia de José David viene también Giancarlo Jiménez Graving Gómez Cristian Avila Juan López y Fernando Muñoz con el director técnico Alberto Sandí Zúñiga los suplentes del conjunto de Ciza Francisco Bustos con el número 2 con el 4 Rigoberto Montero con el 12 Michael Orias con el 13 Juan Gómez con el 16 Luis Ledesma Luis Lezama más bien con el 23 Eric Gutiérrez 87 Denis García el número 1 Fabricio Muñoz con el 14 Gerardo Milanés y con el 17 Carlos Salazar Alberto Sandí su director técnico vamos inmediatamente con la formación del equipo Tipo ahí la tienen en pantalla viene con el portero lo es César viene Felipe Álvarez César Álvarez también Cristian Alfaro Cristian Córdoba también Emerson Bogantes Esteban Sánchez Felipe Álvarez Jonathan Moya Jorge Lobo José Alberto Campos viene también el jugador número 4 Luis Porras y Nelson Méndez en la formación del cuadro de Tipo con Gabriel Piques Palmacena quien es el director técnico la suplencia del conjunto de Tipo Félix Vázquez con el 26 con el 30 Álvaro Ávila con el número 27 John González con el número 8 Jorge Gómez con el 6 José Vargas con el 17 Michael Castro con el número 9 Steven Lara con el 99 Jeremy Soto y con el número 15 Víctor Hugo Zúñiga ya se encuentran los 22 actores para esta final el estadio Alejandro Morena Soto funciona como escenario para esta finalísima entre Tipo y Siza de la Copa Empresarial Sportec 2012 el pistolero es el referi central que estará dando por justicia en este encuentro y como lo decía el capitán se las trae sin duda alguna el duelo entre Tipo y Siza dos equipos que llegan completamente invictos a esta final Tipo solamente un empate Siza con dos empates durante el torneo y son sin duda alguna los dos mejores equipos de esta Copa en Personal Sportec 2012 ya está por arrancar el juego mi estimado Oscar y Padilla gracias muy amable aquí está don Alexandro Jiménez que a todo mundo se nos cae el cabello con el paso del tiempo con el paso del tiempo solo mi capitán Roger Flores sigue igual después de la media de la media de la medianoche bueno aquí está el árbitro va a pitar amigos telespectadores de Canal 13 pitó al señor Jiménez se inicia el juego entre el cuadro de Tipo y el cuadro de Siza la pelota se pierde el primer saque de banda que favorece al conjunto de Tipo Cristian Alfaro es el jugador que estaba tocando la pelota arranca con ella el equipo verde vino al centro cuidado el toque y la pelota se pierde arriba del arco cuando llegó buscando posibilidad el jugador Álvarez del conjunto de Tipo y se pierde al saque de puerta en primera aproximación del cuadro de Tipo cuando ya vamos a íbamos a tener la repetición en pantalla viene saliendo otra vez el equipo Tipo aquí la tiene Álvarez la pelota vuelve a quedar suelta recuperando el equipo de Siza aquí está metiendo un pelotazo largo viene atrás el recorte defensivo con el jugador número 4 Luis Porras y la está botando fuera del terreno de juego para el nuevo saque de banda que prepara inmediatamente el equipo de Negron aquí lo tienen al jugador número 15 nos referimos a Graving Gómez viene cobrándose el saque lateral vuelve a tocar la pelota Graving entrega bien el balón cuidado pelota cerca de la raya final vino el centro bien atrás el recorte defensivo y la pelota se vuelve a perder nuevamente fuera del terreno de juego nuevo saque lateral que prepara inmediatamente Cristian Chacón ya lo cobra recortando la zona defensiva otra vez la pelota perdiéndose fuera del terreno de juego aquí está cobrándose rápidamente ya tenemos el primer minuto de juego llegamos al 2 0 por 0 el juego aquí en el estadio Alejandro Morera Soto en directo a través de Canal 13 porque la cancha es muestra viene cobrándose el saque lateral algún día voy a tener esa voz así nos falta Donald Torres para la gestión ya está por acá ya está por acá ya 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 cuántas facturas no ha cobrado y todo lo demás ahí dice sobre todo yo que estoy dice aquí me pone Donald Torres que estoy muy muy rojo por eso se me cae el pelo dice un abrazo mi querido amigo Donald Torres la computadora humana de Canal 13 inician los dos equipos con un sistema muy parecido dibujo táctico muy parecido los dos equipos con tres en el fondo dos contenciones de dos carrileros volantes por el costado un creativo y dos puntas así inician los dos equipos y José y amigos que nos escuchan permanecemos a un país que es más futbolero que que otros deportes y manejan conceptos bastante definidos los dos equipos a pesar de que me imagino con las limitaciones de entrenamiento manejan muy bien los conceptos del fútbol moderno efectivamente mi estimado capitán como le habíamos mencionado al principio dos equipos que llegan invictos a esta serie final en la Copa Empresarial Sportec 2012 y que sin duda alguna tienen muchísimo que ofrecer Dippo un equipo un poco más estructurado en el caso de Siza un equipo con mucho coraje ya lo habíamos mencionado en ediciones regulares y entrevistas que tuvimos en RTN Deportes en Radio Nacional de Costa Rica que Dippo tiene mucho pero mucho coraje cuidado aquí viene un remata que estaba realizando Andrés Gonzalo y se la está dejando el portero Andrea Forner aquí tenemos la repetición en pantalla el remate inofensivo para el guardameta vuelve a salir ahora el equipo de Dippo pierde en el balón recuperando atrás el conjunto de Siza antes el árbitro Alexandro Quiménez pita la falta ordena tiro libre falta que está cometiendo en la jugada César Álvarez el número 20 viene a cobrarse tiro libre que favorece el equipo de Siza 0 por 0 el juego 4 minutos con 30 segundos de la primera parte vuelve a recuperar otra vez el equipo de negro tocaron un balón en largo largo viene atrás y se interpone en el camino recortando Jorge Lobo y vuelve a botar la pelota frente al tendido popular del estadio Alejandro Morena Soto vuelve a presionar al equipo de Siza hoy por esta transmisión de la Copa Empresarial Sporting 2012 hoy no tendremos RTN Escenarios RTN Escenarios la mejor música nacional en vivo aquí en Canal 13 un saludo para mi buen amigo Alitan que está en sintonía de Canal 13 así que hoy no tendremos RTN Escenarios y además Béisbol de Grandes Ligas 9 de la noche horario especial el juego entre los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle oiga usted el abridor el nicaragüense Eder Ramírez Eder Ramírez estará abriendo hoy para los Marineros de Seattle así que quédese en sintonía de Canal 13 porque se viene el Béisbol de las Grandes Ligas después de esta transmisión aquí viene recuperando otra vez el equipo de Siza Foul sí señor tiro libre falta sobre Rafael Pérez está muy cerca de la acción el árbitro Alexandro Jimérez mi capitán Roger Flores ha sido la característica de él en el tiempo que estuvo en primera edición y donde ha fitado siempre cerca la jugada y eso lo catapultó para ser uno de los referentes del país aquí se cobra rápidamente el tiro libre foul sí señor ahora lo está cometiendo el jugador Rafael Pérez número 10 en su espalda viene cobro de tiro libre y tenemos la repetición de la falta del jugador número 10 del equipo de Siza y viene cobro de tiro libre para el equipo de tipo que prepara inmediatamente Luis Porras número 4 en su espalda y cómo está el movimiento en la banca del conjunto de Siza Elquiméndez en la parte baja nos informa interesante José bastante interesante cómo empieza a calentar los ánimos no solamente en el terreno de juego sino también acá en el banquillo en donde Alberto Sandí no ha tenido voluntad para sentarse el director técnico de este equipo está bastante emotivo sin embargo calmado concentrado y su equipo por supuesto apoyándolo pero siguiendo las indicaciones de los entrenadores desde su sitio sentados para no alertar también y crear polémica dentro de este partido Siete minutos de juego viene tiro de esquina a mi estimado Oscar Vadilla ¡Se cobra! ¡Gol! ¡Gol! la repetición en pantalla el cobro de tiro de esquina y se convierte en autogol exactamente el autogol de Cristian del equipo de Siza abre el marcador sobre siete minutos de la primera parte vino el cobro de tiro de esquina la desvió contra su propia portería y se abre el marcador aquí en el estadio Alejandro Morera Soto uno tiene tipo cero el conjunto de Siza aquí en vivo esta transmisión a través de Canal 13 mi capitán Roger Flores muy temprano en el partido se abre el marcador una pantalla que hace el centro delantero de ellos esas pantallas ahí en el área son letales y se la encuentra mal parado el defensa mal perfilado y para desdicha del equipo Siza empieza a perder el juego muy temprano aquí viene cobro de tiro libre para el cuadro de Siza bien el arquero se la está dejando el guardameta del conjunto de verde el cuadro de tipo la pelota se pierde a un costado del terreno de juego el nuevo saque de banda que favorece el equipo de tipo que ya está ganando en el marcador uno por cero Andrés Valenciano como vivió la gente de tipo ahí el primer gol del partido bueno hasta el gol el equipo de tipo estaba muy tranquilo estaba muy pasivo observando lo que pasaba en el juego y después de este gol rompe la euforia y se van y abrazan al entrenador del equipo y de nuevo regresan a la calma un equipo que ha permanecido sentado el único que está de pie es el entrenador que ha pasado observando todo el encuentro muchísimas gracias Andrés Valenciano viene cobro de tiro libre y falta que está indicando el árbitro señor Alexandro Jiménez Don José David Pérez aquí a través de Canal 13 recordándoles que a las 9 de la noche se viene el juego del béisbol de las grandes ligas entre los medias rojas de Boston y el conjunto de los marineros de Seattle Ramírez el abridor Edelson Ramírez el nicaragüense estará por los marineros de Seattle así que quédese en compañía de Canal 13 nuestro canal porque se viene más deporte béisbol de grandes ligas 9 de la noche después de finalizada la final de la copa empresarial Sport Tech 2012 además hoy no tendremos RTN escenarios la próxima semana volverá la mejor música en vivo la mejor música nacional en vivo en RTN escenarios un tarjeta amarilla en el conjunto de DIPO mi estimado Andrés Emerson Bogantes número 3 tarjeta amarilla muchísimas gracias se cobra el saque de puerta para el equipo de DIPO viene atrás el recorte defensivo saliendo con ella la tiene el jugador Luis Porras tocando largo bien el despeque defensivo vuelve a incursionar el equipo verde toca largo no trataba de incursionar en la jugada el número 20 César Álvarez vuelve otra vez a recuperar Siza Foul si señora hay falta tiro libre que favorece el equipo de Siza empieza a llegar los mensajes muy bien excelente gracias gente emperillada Miguel Delgado periodista de atardecer deportivo estar emperillado con el con Canal 13 importante un saludo para Miguelito gracias un abrazo cordial para él aquí viene saliendo el equipo del DIPO el toque largo un abrazo para Jorge Matarrita ahí en Liberia también el hombre en sintonía de Canal 13 hay una falta que está pitando el árbitro señor Alexandro Jiménez y me parece que hay tarjeta amarilla en la parte baja el Jiménez nos informa si Cristian Chaberry es el que recibe la tarjeta amarilla por parte del árbitro bueno además tarjeta amarilla hizo el autocon va de coco mientras no lo expulse no pasa nada aquí está recortando el equipo de DIPO recuperando atrás la pelota sale con ella la tiene el jugador porras tiene que tocar frente al área para el guardameta Andreas Forner no es común no es común ese apellido cuidado cuando van para el segundo tuvo que llegar aquí primero recortando Cristian Chaberry para botar la pelota al tiro de esquina aquí está la repetición en pantalla el último hombre en tocar el jugador del cuadro decidir si la botó al tiro de esquina importante Oscar como utiliza los principios ofensivos el equipo de DIPO lo hace bastante bien y con personalidad con horas trabajo dice uno pero son creo que es ilimitado porque ellos trabajan casi todo el día y en que momento o en que momento el entrenador busca hacer este trabajo de principios ofensivos en el fútbol toma el portero la la bola abre los costados y empieza a generar el fútbol el equipo de DIPO vamos a llegar al minuto 13 de la primera parte uno por cero el juego vuelve a salir otra vez el equipo de DIPO un lindo cambio toca largo barrio atrás en el camino recorta Chaberry viene saliendo de la zona defensiva viene el toque largo no puede contactar con ella recuperando César Álvarez vuelve a perder la pelota sale el cuadro antes y hizo foul si señora hay falta aquí sobre el número 10 Rafael Pérez el árbitro señor Jiménez se limita a marcar la falta sobre el delantero cuando observamos la repetición en pantalla bueno más saludos para Tatiana Molina y su estimable familia allá en su tierra en la tierra de las brumas ah que bien un abrazo cordial aquí vino el centro de la pelota se la deja el portero Forner quien es el guardameta del equipo de tipo viene sacando rápidamente el toque largo recortando la zona defensiva vuelve a presionar el cuadro de Siza que pierde uno por cero balón aquí sobre el medio campo me pareció mano del árbitro Jiménez dice que no recuperando ahora viene con ella el toque largo aquí de Andrés Gonzalo Gonzalo buscando la salida va a tocar para el centro Rafael Pérez y la pelota para Fortuna cuando llegó a trator de rematar Giancarlo Jiménez aquí tenemos la repetición el centro y como llegó Giancarlo era el gol del empate mi capitán Roger Flores como los dos equipos juegan por los costados lo hacen bastante bien falta ese la puntilla final el cierre importante en esta ocasión le empezó muy precipitado y le metió el pie mal vuelve a incursionar a la escala de Dipo vino al centro cuidado con esa pelota aquí que tiene que llegar el portero Felipe Álvarez para botar al tiro de esquina bueno está teniendo muchísima mayor actividad en la zona ofensiva el conjunto de Dipo me parece mejor estructurado me parece que está trabajando un poco más ordenado el conjunto de Dipo en cuanto a la organización ofensiva que está mostrando en este momento el cuadro de la camisola verde aquí se va a cobrar el saque de esquina que favorece el equipo Dipo si maneja mejor este principio de los ofensivos y este el portero yo creo que intentó hacerla bien porque está lloviendo y esa bola hay que intentar ver cómo se deshace ello cuidado vino el toque bien el arquero respondió Felipe Álvarez y se queda con la pelota el cancerbero del cuadro de Ciza que está sacando rápidamente la pelota se viene desbordando fuera del terreno de juego nuevo saque lateral que favorece al equipo de Ciza prepara inmediatamente el número 11 Giancarlo Jiménez hubo cambio de camisa mi estimado Oscar Vadilla el guardameta es el número 22 Fernando Núñez ya nos pasan el dato Fernando Núñez de Ciza con el número 22 es el guardameta Fernando Núñez entonces Fernando Núñez correcto con el número 22 y con el número 1 y con el número 1 Felipe Álvarez excelente es el guardameta respectivo muy bien entonces es el arquero el número 22 es el portador el número 22 Fernando Núñez Fernando Núñez es el guardameta muy bien gracias queda totalmente clara la situación cuando aquí viene tratando de salir el equipo de Ciza llegó primero en el recordando y bota Emerson Bogantes que ya tiene tarjeta amarilla en el juego nos pasa aquí el dato don Donald Torres en Dipo y para reafirmar reafirmar más lo que mencionaba el capitán Roger Flores de la presencia de jugadores importantes en ambas empresas o en ambos equipos el jugador John González es el mismo que jugó con el Uruguay de Coronado Donald Torres tuve la oportunidad de que estuviera en el equipo cuando ascendimos a la primera división un jugador interesantísimo que por aquello de los avatares del fútbol no hay plata entonces buscan otro medio como sustentivo que ya tenía una niña bueno muy bien excelente gracias de Donald Torres está el hombre en casa en todas esta computadora humana de Canal 13 no se le va absolutamente nada y aquí llueve y él en casa imagínese usted así en la vida así en la vida que invite claro chocolatito caliente claro aquí viene saliendo ahora que potes y Samino al centro llega el arquero se queda con la pelota 17 minutos con 50 segundos de la primera parte 1 por 0 el marcador ganando el equipo verde si usted ha llegado tarde a la sintonía de Canal 13 cuidado muy individualista aquí el jugador del cuadro de Dipo sale el arquero Núñez el despeje largo de Núñez cruza todo el campo bien el recorte atrás defensivo dos veces consecutivas llegó recortando el zaguero campo vuelve a presionar ahora el equipo de Ciza buscando como abrir los espacios buscando como empatar el partido aquí llega en el recorte el número 4 Luis Porras y bota el balón a un costado del terreno de juego recuerdo béisbol de Grandes Ligas 9 de la noche aquí por Canal 13 nuestro canal con el abridor nicaragüense por los marilenos de Seattle contra los medias rojas de Boston 9 de la noche béisbol de Grandes Ligas aquí por Canal 13 nuestro canal y el saludo cordial también para los que estaban esperando RTN escenarios la mejor música nacional en vivo de los grupos nacionales el próximo sábado estará en la pantalla de Canal 13 nuestro canal 0 por 1 sigue ganando estamos en la final de la Copa Empresarial Sportec si señor en vivo aquí desde el estadio Alejandro Morera Soto usted en su casa tranquilo descansando si está lloviendo ahí está tranquilo no se moja y nosotros con todo gusto le llevamos fútbol como lo hemos hecho en la Liga de Ascenso durante todo el campeonato le tuvimos la final y además el domingo pasado le tuvimos otra final solo aquí que el 13 va a continuar el juego como le decía Oscar maneja bastante bien los principios ofensivos y defensivos el equipo de Edipo tal vez como hace experiencia algunos jugadores en segunda división que han pasado por ahí y se ve a distancia va un jugador a pelear una bola arriba se repliega uno de los centrales por aquello de que no haya sorpresa buenos relevos por todos los costados entonces se ve con un equipo con más personalidad el equipo de Edipo va a continuar el partido con saque de banda que favorece el cuadro de Siza viene Grayping Gómez entregando la pelota vuelve a salir el equipo de negro pierden el balón sale jugando ahora el conjunto de Edipo peleándose fuerte pero caballerosamente la pelota vino el cambio de pasabola larga no pasa absolutamente nada viene otra vez recuperando el balón lo tocaba Ávila sirve atrás aquí para el guardameta en Núñez 20 minutos ya de la primera parte 1 por 0 el juego llevando un poco lenta las acciones en el partido empezó rápido el juego ahora se ha ido pausando un poco de eso se trata el juego yo tengo que imponer mi ritmo de juego para no verme sorprendido como bueno con un alto gol le pasa a cualquiera pero eso es lo que quiere Siza marcar el ritmo de juego ellos y meter a Edipo a ese ritmo de juego tal vez saca provecho o buscaría sacar provecho con ese accionar de Siza bueno y trajeron buena barra a los dos equipos tanto Edipo como Siza ahí en el sector sur del estadio Alejandro Morera Soto tienen buena barra ambos equipos podríamos hablar tal vez de unas 300 personas que pueden estar en este momento en el estadio Morera Soto así es efectivamente la pelota ya se había perdido del terreno de juego cuando trató el jugador Sánchez de llevar por ella ahí la tienen en pantalla aquí está la barra del equipo de Edipo esa es la barra del equipo de Edipo efectivamente vamos con farsa y todo de todo hay aquí esta noche en una semana dos finales en el Alejandro Morera Soto bonito y digno de rescatar aquí recupera otra vez el equipo de Edipo tocan más la pelota va al cuadro de Siza tocando aquí pelota sobre el medio campo levanta largo viene el pelotazo atrás cubre la zona defensiva llegó recortando en el camino el jugador porra si tiene que botar la pelota a un costado del terreno de juego y como siguen moviéndose los banquillos en este caso el de Edipo Andrés Valenciano nos informa desde la parte baja muy serios muy concentrados en el juego no hay mayor emoción lo único es que hay a veces hay jugadores que se levantan a darle indicaciones a sus compañeros y nada más hasta ahí pero de todas formas está muy pasiva esta banca y en el sector de Siza Elquiméndez también nos trae el detalle del movimiento de los banquillos preocupación es el principal sentimiento que se puede observar acá en el banquillo de Siza y un entrenador bastante tenso bastante también incluido en el partido y le ha pedido concentración a los jugadores que se encuentran en este momento en el terreno de juego ya que ha visto algunas debilidades tanto del entrenador como del jugador Christian Cháver quien cometió el autogol y también la falta la tarjeta amarilla muchísimas gracias Elquiméndez aquí tenemos la repetición falta aquí sobre el jugador Juan López viene saliendo el equipo de Siza el tiempo avanza 23 minutos de la primera parte seguimos 1 por 0 con autogol del jugador Cháverri y más datos estadísticos que nos brinda don Donald Torres en la banca Jeremy Soto jugó con Santos el Roble ADN y Jaco Reis así que bien armados va a tener que armarse mejor el equipo del SINART para la próxima campaña mi estimado capitán hay que apelar a Jafet Soto que quiere está mandando ahí la cotización para ver si entra en el rango de lo que podemos ficharlo y buscar otros por ahí que están interesados en acompañar al SINART pero hay que cambiar al técnico el técnico está en la zona de Los Santos con el doctor Meneses tomando cafecito del bueno en el bachimimba en el bachimimba oiga usted un abrazo para José Manuel Rojas y Ramírez el profe así es viene cobro de saque de banda que favorece al cuadro de tipo de IPO viene el toque largo bien atrás interpone la zona defensiva llega primero recortando y botando la pelota fuera del terreno de juego el jugador Cristian Chaberry va a continuar el partido con saque lateral que prepara inmediatamente viene Cristian Cordero el árbitro está parando el partido indicando que el saque de banda ahora es para el conjunto negro de Cizar vuelve a recuperar la pelota sale jugando el cuadro de tipo la tiene Cordero Cordero con dos hombres a la marca pita falta el árbitro tiro libre que favorece el conjunto que va ganando en el marcador un gol por cero está muy cerca a la acción Alexandro Jiménez y es fuerte Edipo en estos tiros de bola muerta por los costados lo vimos con el tiro de esquina y ya han provocado varias zozobras en la portería del equipo Ciza viene el cobro de tiro libre y el portero Núñez tiene que rechazar a media corta tras la zona defensiva bien buena intervención del arquero Núñez ahora sale jugando viene con ella Andrés González sirve el largo la pelota vuelve a quedar suelta recuperando el cuadro de Ciza estamos en la final de la copa empresarial de Sportec aquí viene el conjunto buscando el gol del empate el disparo bien el despegue defensivo llegó recortando Cristian Alfaro y la tiene que botar fuera del terreno de juego recuerdo béisbol de las grandes ligas 9 de la noche aquí por canal 13 nuestro canal no se preocupe no se van a quedar sin béisbol de grandes ligas y además el abridor por los marineros de Seattle el nicaragüense el juego entre Boston y Seattle los medias rojas de Boston el conjunto de los marineros de Seattle Edelson Ramírez será el abridor por parte del conjunto de los marineros de Seattle el nicaragüense contra Josh Beckett de los medias rojas de Boston 9 de la noche será el encuentro en el béisbol de las grandes ligas que usted disfruta aquí por canal 13 nuestro canal y el próximo sábado también estaremos con RTN escenarios hoy no estará RTN escenarios pero el próximo sábado regresa a la programación regular de canal 13 nuestro canal aquí viene tiro libre para el cuadro de Siza cobrando balón aquí frente al área el desvío atrás de la zona defensiva cubre bien y esto se pierde fuera del terreno de juego un abrazo para Miguel Zúñiga y Montero allá en la bella localidad de Guadalupe de Cartago y para toda su estimable familia reportando la sintonía de Arenilla sí señor cuidado viene el desvío atrás la pelota va sobre la portería bien en el portero le da seguridad el guardameta del equipo de Dippo aquí saca rápidamente la pelota cruza todo el campo viene el portero Lúñez generalmente eso es lo que se busca opa esa jugadilla me dejó sin frases así es pero generalmente eso es lo que se busca usted un buen portero y después puede armar un equipo poco a poco porque el portero es lo indispensable él tiene que darle seguridad a la parte baja y a todo el equipo se desgarró uno ahí efectivamente un desgarro es lo más seguro un desgarro porque no hubo falta no hubo nada ahí la repetición donde le jala el músculo bueno la información desde la parte baja Elky Méndez porque también hubo tarjeta amarilla Elky primero nos informa el hombre lesionado en el conjunto de CISA se trata de Cristian Chaberry jugador número 5 y protagonista de muchos escenarios esta noche acá en el Alejandro Moriera Soto bueno cuando tenemos la repetición del movimiento espectacular del guardameta de CISA y la tarjeta amarilla fue para Esteban Sánchez correcto número 10 Esteban Sánchez muy bien Andrés así me gusta debutando y don Andrés Valenciano don Andrés Valenciano que ha estado con toda la información de esta copa empresarial esporte mire usted la espectacularidad mi estimado Oscar Vadilla probático capitán claro esa es la jugada de la noche la jugada de la noche aprovecha vale decir aprovecha la situación en este momento que se encuentra el juego detenido para el el entrenador de CISA Alberto Sandí llamar a algunos jugadores y darles algunas indicaciones importantes para ver un cambio en los resultados de este encuentro cuando estamos observando en pantalla por si usted no lo vio el autogol en este caso que tiene en ventaja al conjunto de Dipo 0 por 1 en esta final de la copa empresarial Sportec 2012 represamos la final y que sucedió mientras se mantenía el juego detenido en el banquillo de Dipo Andrés solo hidratación llegaron y se sumaron para hidratarse y continúan en el encuentro bien muchísimas gracias cuando viene saliendo el equipo de CISA vamos acercándonos al segundo tercio de esta primera parte estamos en directo desde el estadio Alejandro Morera Soto la final de la copa empresarial Sportec Oscar y ese muchacho que iba en ese arranque que eso y cayó y ahí está no puede más bien es un error que se mantenga en el campo porque en cualquier momento una bola por ahí le puede causar problemas así es efectivamente adelante Elqui continúa Cristian Chaberry en el suelo lesionado parece que no logra resolver su problema en el muslo izquierdo bueno detenido el juego en este momento lo tienen ustedes en pantalla Cristian Chaberry me parece que como bien lo reseña Don Roger Flores debe abandonar en el terreno de juego ya es en este momento un hombre menos en el campo y evidentemente hay jugadores importantes en el banquillo que podrían sustituirlo por lo menos en cuanto a la presencia física en el campo es un hombre menos y por ese sector podría entrar fácilmente que lo está haciendo muy bien por cierto el equipo de Dipo Inicia Rigoberto Montero número 4 calentar acá en el banquillo de Cidiza me imagino que este va a ser el cambio entonces por Cristian Chaberry Perfecto Elqui gracias cuando están retirando precisamente a Cristian Chaberry ya podíamos darlo por oficial oficialmente de baja en el encuentro así que prácticamente sería el abandono por lesión de Cristian Chaberry prepara la variante el conjunto de Cidiza dígame Roger si esas son las lesiones una de las más fuertes y difícil de recuperar hay que tener mucha paciencia porque generalmente el desgarro es de 10 a 15 centímetros entonces la verdad es muy fuerte me extrañó que él siguiera en el campo va a continuar el juego con saques de banda que pobrece el cuadro de Cidiza Oscar si señor cabe notar que también de cuarto árbitro tenemos un árbitro reconocido que es Orlando Portocarrera que también pitó en primera división así es el chiquitillo el chiquitillo el pequeño sáquese una foto con él ahí Andrés queda muy alto viene tiro libre Orlando Portocarrero si señor viene tiro libre rechaza el guardameta Forder vuelve a presionar otra vez el equipo no hay guardameta la pelota frente a la portería el toque el balón lo tiene que recortar la zona defensiva y se salvó el cuadro de dipo del gol del empate una jugada promisoria muy intensa en la ofensiva en el área más bien del conjunto de dipo no logran aprovecharlo en dos o tres ocasiones repetición que observamos en pantalla en dos y tres ocasiones no logran aprovechar el descuido defensivo la parte de guardameta incluso que había en el marco me parece que el jugador que tomó la segunda bola luego el rechazo en esta repetición que observamos no esperaba todavía que le llegara ese balón a la postre se salva del empate cuando tramitamos 32 minutos de la primera parte sigue ganando cero por uno el conjunto de dipo Elki Méndez se incorpora ya en el terreno de juego entonces el número cuatro Rigoberto Montero ya encuentra jugando en este encuentro y cabe decir también que con Cristian Chaberry ya suman cuatro los lesionados de SIGISA en este campeonato efectivamente Fabricio Muñoz Gerardo Milanés y Carlos Salazar no están en este encuentro ni en el banquillo tampoco por temas de lesión aquí la pelota ingresa frente al área bien atrás el recorte defensivo y la pelota se pierde fuera del terreno de juego y se llenó el teléfono de mensajes pero la zona de Cartago que increíble dice que se ve muy bien allá nosotros le decimos el chuchillo el chuchito porque cuando Mauricio no iba a los partidos entonces era el falso chuncho muy bien aquí vino el remate y se la deja el portero Porter Oscar si señor el número 10 de SIGISA también tuvo una fuerte lesión en el partido pasado tuvo que ser tramiteado al hospital San Vicente de Padula ya en Heredia fuerte lesión en su nariz como lo pueden notar anda una venda ahí en la nariz para protección del balón si seleccionó Rafael Pérez Rafael Pérez correcto buena la apreciación de don Andrés Valenciano y aquí la verdad es que la gana de jugar una final no, no, no tiene no tiene absoluto no duele nada no se siente nada aquí viene sí señor por eso intentó jugar ese muchacho y así es la verdad una final nadie quiere perdérsela aquí viene con la pelota la tiene Rafael Pérez va con ella la domina se devuelve le están botando la pelota fuera del terreno de juego llegó tocando el jugador se trata de Nelson Méndez no es familia de Elqui no, no sé no, no, no no lo conozco no lo conoce al menos podría ser por fuera pero que lo conozca no como por fuera de quién qué barbaridad y no sé alguno que se haya jalado alguna tortilla y no nos dijo ah ya correcto saludo para la familia de Elqui Méndez allá en San Ramón nos atendieron muy bien cuando fuimos en la liga de ascenso ahí siempre se les atiende bien muchísimas gracias un abrazo para su señora madre muchas gracias aquí viene el recorte del equipo de Ciza que trata de buscar como sea el gol del empate antes de que termine esta primera parte cuando tenemos ya 36 minutos de esta primera parte el juego sigue uno por cero ganando el cuadro de tipo vuelve otra vez el balón a quedar suelto vino el toque pasa bola larga larga viene atrás se devuelve en el camino recorta David Zúñica botando la pelota fuera del terreno de juego aquí tenemos a Alexandro Jiménez nuevo saque de banda que favorece al equipo verde va a cobrar inmediatamente Cristian Cordero tocando la pelota Cristian gracias a Dios ando bien de la vista yo son difíciles son totalmente no hay más aquí en la parte alta nuevo saque de banda viene a cobrarse la misma se vuelve a perder va a continuar el partido con saque de banda para el equipo de tipo para Cristian Cordero número 7 cobra Cristian buscando la salida llegó votando la pelota la zona defensiva llegaba Cristian Sánchez este fue el último hombre en votar del balón indica Alexandro Jiménez con razón Rafael Rafael Pérez tiene ese vendaje en la nariz es uno de los jugadores más más creativos más movilidad en el equipo de Sivisa y claro a los jugadores buenos se les da por todo lado y ese le tocó la nariz además es uno de los goleadores Roger imagínese estamos hablando de que es un jugador importante de Sivisa entonces hay que custodiarlo muy de cerca aquí se cobra el saque de banda no pasa absolutamente nada vuelve a recuperar el equipo de Sivisa que quiere salir jugando con Jonathan Monge toca el largo aquí viene nueva falta que está indicando el árbitro falta sobre José Alberto Campos aquí tenemos la repetición le cometieron falta el jugador se cobra tiro libre yo no la vi tiro libre para el equipo de Dipo viene a cobrar Emerson Bogantes viene cobrando balón arriba frente al área vino el frentazo el desvío defensivo y la pelota se va al tiro de esquina sigue mucho más animada la barra del conjunto de Dipo evidentemente están obteniendo el triunfo parcial en estos primeros 45 minutos en esta primera parte de la copa impresionante es corte 2012 viene el tiro de esquina y tienen ustedes la barra del conjunto de Dipo representando al Gordon Brennan aquí se cobra y el portero Núñez se la deja sacando rápidamente Núñez buscando aquí pelotazo largo tratando de contactar con Juan López este la deja el balón buscando la salida ahora con Pérez sirve largo al área cuidado peligro viene atrás el recorte pero el último hombre en tocando fue el jugador Jiménez y la pelota se va al saque de puerta para Dipo además usted conoce la premiación José usted sabe que gana el campeón y el subcampeón si tamaña premiación la que tiene Sportec 3000 dólares para el campeón una noche en el hotel del Tucano se van a un juego contra un equipo de primera división que está por definirse todavía podría ser San Carlos podría ser el Santos podría ser el mismo recién ascendido Carmelita transporte de lujo bueno en fin una maravilla de premios evidentemente trofeo medalla y demás porque la premiación está verdaderamente impresionante en esta copa empresarial Sportec 2012 recuerde 9 de la noche béisbol de grandes ligas aquí por Canal 13 nuestro canal los marineros de Seattle se enfrentan al conjunto de los medias rojas de Boston Josh Beckett el abridor por el conjunto de Boston y Enelson Ramírez el nicaragüense por parte de los marineros de Seattle son los hombres que estarán abriendo este duelo que usted podrá disfrutar a las 9 de la noche por Canal 13 nuestro canal béisbol de grandes ligas solamente aquí en Canal 13 y la próxima semana regresa RTN escenarios hoy no tendremos RTN escenarios por esta transmisión especial de la Copa Empresa Real Sportec 2012 39 minutos con 40 segundos ya 0 por 1 mi estimado Oscar Vadilla así es efectivamente así que ese tranquilo en casita viendo el fútbol y también el béisbol de las grandes ligas buenas transiciones de Sigiza en los últimos minutos de defensa ataque pero no no terminan la jugada y ahí es donde está el problema de este equipo Sigiza cuidado viene el recorte defensivo la pelota vuelve a quedar suelta viene hacia atrás hubo falta me parece que está indicando Alexandro Jiménez cuando estaba en el piso el jugador Andrés Gonzalo 40 minutos de la primera parte aquí está la repetición como duelen esos bolazos como duelen esos bolazos en la cara y en la nariz también mi capitán tremendamente más el balón que está húmedo aquí viene saliendo el cuadro negro de Sigiza me pareció falta sí señor bueno ya paró la lluvia que era intensa al principio del encuentro ya el el agua está prácticamente desaparecida aquí en el estadio Alejandro Morales otro repetición en pantalla de su última falta le fue con la plancheta de frente con los tacos de frente cobro importante para el conjunto de Dipo que podría tener la opción del segundo ya sería una cuestión más complicada para el cuadro de Sigiza tomando en cuenta que físicamente se ve muy bien el cuadro de Dipo aquí se va a cobrar el tiro libre la pelota al fondo que golazo que golazo amigos de los espectadores de Dipo ¡Qué golazo el de Emerson! ¡Bogantes! ¡Mire cómo la pega! ¡Obsérvela! ¡Al fondo de la cabaña del portero! ¡Núñez! Ahí como decimos los que narramos fútbol donde tejen las arañas se fue este remate de Bogantes ¡Qué cañonazo! ¡Y qué golazo sobre 42! Minuto de la primera parte del juego ya se pone mi capitán Roger Flores ¡Dos goles por cero! Se tuvo confianza a Emerson o lo conocen ellos que le dieron la oportunidad eran más de 30 metros y la agarró con confianza lo pensó, apuntó y con la ayuda de un raspón ahí que le hicieron ahí en la barrera esta noche vemos un golazo un golazo de calidad de calidad y que lo disfrute Dipo Sí, extraordinaria adaptación de Emerson Bogantes información en la parte baja Andrés Valenciano Bueno, primero reportarles que se van a reponer 3 minutos 3 minutos le ha indicado Porto Carrera a Alexandro Jiménez y además que la banca de aquí de Dipo rompió en júbilo cuando cayó el golazo de Emerson González una joya y los jugadores de aquí de la banca rompieron en júbilo y lo fueron y lo abrazaron y se abrazaron con el entrenador que estaban muy serios pero solo así esta banca de Dipo se mueve y ahora sí todos de pie todos alentando a sus compañeros en la cancha Viene cobro de saque de esquina para el equipo de Dipo Viene cobrando ese valor en esta zona defensiva Va a tener que hacer ajustes importantes el técnico de Cizan Si quiere hacer algo para la parte complementaria mi capitán Roger Flores Sí, pero es que Dipo tiene una buena organización de juego Saben elaborar la jugada Saben cuando lanzan Saben, dominan los tiempos de juego Es un equipo que a pesar de que es una empresa que elabora todos los días se ha preparado para eso Cuidado, van para el tercero Sacaron al portero Y la pelota como se perdió al saque de puerta Aquí está la repetición en pantalla como se aproximó nuevamente El equipo de Dipo buscando el tercer gol del partido y no lo consiguen José David Pérez Bueno, es que el cuadro de Dipo logra encontrar los puntos más débiles del conjunto de Ciza Me parece que la parte central en la defensiva del conjunto completamente de negro del cuadro de Ciza está fallando muchísimo cometiendo faltas muy cerca del área propia y en el robo de las espaldas el cuadro de Dipo es muy pero muy inteligente en ese sector Sí, la lesión de Christian Chaverri yo creo que vieron ahí que dio un punto de él para ellos un golazo ahí donde lo desvía que golazo que clase de gol veanlo ahí donde ya es un traspasito se la levanta y ahí nadie le llega nadie, nadie pero nadie le llega solo una foto vi de Carlos Alvarado hace muchos años que llegaba donde estaban las arañas pero lo único que vi en foto le decía a José que que esto ha hecho que ellos vean que la habilidad ahí en la parte defensiva y están están utilizando este costado y ahí han entrado muy fácil aquí tenemos una, dos, tres veces la repetición en pantalla y no se puede sentir mal el portero porque ahí nadie llega solo llegaba Alvarado nada más Carlitos Alvarado sí señor nuevo saque de banda que favorece el equipo de Cizan ya tenemos 45 minutos de la primera parte iremos hasta el 48 así lo indicó el señor Porto Carrero balón que viene recuperando otra vez el cuadro que pierde 12 goles por cero bien parada la zona defensiva viene primero Cristian Alvaro Alvaro dominando el árbitro pitón y se terminó la primera parte concluye la primera parte aquí en el estadio Alejandro Morena Soto con el siguiente marcador tipo 2 Ciza 0 parte baja José me encuentro acá con Jeffrey el es el organizador general del torneo Sportec bueno Jeffrey una final desde hace dos meses ya sí en realidad estamos llegando ya al cierre de un gran torneo como empresarial Sportec 2012 con dos equipos en realidad dignos de esta final tal vez el marcador no sé no sé gol hace ese segundo gol ya meteodipo un poco más cerca parece que el 2-0 es el marcador más engañoso vamos a ver la segunda parte porque Ciza tiene un gran equipo por eso está en la final ¿cómo ha estado? ¿cómo ha visto el torneo que ya podemos evaluar? ¿cómo se vivió? nosotros como organizadores como Sportec Eventos en realidad estamos muy complacidos con estos dos equipos como finalistas pero con las 25 empresas que participaron con todos los patrocinadores que nos apoyaron en realidad este solo de cierre es la cereza del pastel digámoslo así de un trabajo de no de dos meses tenemos cinco meses de estar realmente trabajando en lo que es este torneo y al final llegan dos empresas a representar esas 25 que querían estar hoy acá ok, muchísimas gracias canal 13 nuestro canal nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo